Un, dos. Ey, cuando se te acabó el amor que no dijiste nada Y yo confiado de la vida porque tú me amabas Y resultó que no era así Y yo en qué rollo me metí Si tú no sientes nada Y a mí me duele el alma Ahora me toca borrar los recuerdos, recuerdos que me hacen sufrir Es muy triste lo que estoy viviendo, no lo deseo más de vivir Mientras tanto tú sigues tu vida y yo creo que ahora estás más feliz Y yo sigo aquí, sigo aquí, no mando a morir Y tú sigues creyendo que reina el centro, no hay tu herón, no hay que lucir Y aunque el tiempo pase De vez en cuando sufro, de vez en cuando lloro No se ha acabado el mundo Mientras yo me enamoro De vez en cuando sufro, de vez en cuando lloro No se ha acabado el mundo Mientras yo me enamoro Y si regresas un día arrepentido Y si regresas un día arrepentido Tendré que decirte que no me interesa Ven, márcate ya No te quiero aquí De vez en cuando sufro, de vez en cuando lloro No se ha acabado el mundo De vez en cuando lloro, de vez en cuando lloro No se ha acabado el mundo